El vino, bebida de dioses y pueblos desde la antigüedad, néctar de vides y uvas que viajaron expandiéndose por el Mediterráneo hace 7.000 años. Griegos, egipcios, romanos y muchos otros, cayeron rendidos a sus encantos, siglos cultivándose, siglos que han ido perfeccionando la técnica para que ahora tú disfrutes de su aroma, de su color, de su sabor. ¿Y dónde mejor que en La Rioja? Acompáñame, junto a Joan Vendrell y Víctor Gómez, a recorrer esta preciosa tierra, justo ahora, cuando más bonita está, cuando la vendimia llega a su fin y los colores del otoño inundan los campos. Descubre con nosotros el mundo del vino y su cultura, entre ocres, rojos y naranjas. Ahora más que nunca, La Rioja apetece. Estamos en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja Delta, en la zona Sonsierra. Hacemos tres tipos de vinos. Nuestra filosofía es trabajar con seleccionar las uvas en viña. Pasamos dos veces, hacemos vendimia en verde. La idea es dejar entre 8 y 12 rácimos y tener, sobre todo, buenas barricas. Vamos a hacer un muestreo de maduración. Queremos una muestra homogénea. Vamos a coger granos de uva de diferentes partes de la uva y, además, de diferentes partes de la cepa, para averiguar en qué momento estamos de la maduración y eso nos va a ayudar a saber qué día vamos a comenzar la vendimia. Hemos venido a hacernos nuestro propio vino, así que el primer paso es coger las ricas uvas de los viñedos y recolectarlas. El siguiente paso en el proceso para hacer vino, pues sacarle el jugo y, en este caso, fuerza animal con nuestros pies pisando. Es un placer realmente. Encima, trabajar y sacar buen vino. Y ahora nos queda la última fase de todas, que es probar nuestro vino. Bueno, lógicamente, este no es nuestro vino. Todavía nos faltaría hacer la fase de despalillado y la fase de fermentación, pero va a acabar siendo algo parecido a esto, así que todo nuestro trabajo no ha sido en vano. ¡Gracias! Vamos a jugar a un juego en el cual vamos a jugar con unas monedas y vamos a hacer como si estaríamos jugando al hockey, ¿vale? Lo que vamos a ir haciendo es, por medio del sentido del olfato, vamos a diferenciar diferentes aromas presentes en el vino de forma natural, ¿vale? Lo que vamos a hacer, os voy a dar un tarrito de un aroma y me vais a tener que decir a qué familia corresponde. ¡Suscríbete al canal! 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 El vino, aparte de disfrutarlo bebiendo, también podemos aprovecharlo para cuidar nuestro cuerpo. Es muy bueno como es Fabián. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!